¡Vivamo, vamo, vamo, vamo la Jalé! ¡Vivamo, vamo, vamo la Jalé! Nos venimos preparando para el partido que tenemos el viernes y bueno, mañana estaremos viajando para Junín. ¿Tenés el equipo ya, Chacho? ¿Lo definiste? No, 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 la verdad que no, porque mañana lo voy a definir, a ver cómo está todo, sobre todo porque el que anda con una fatiga muscular es Germán Herrera y tenemos que ver cómo está mañana y después ver cómo completamos los 18. ¿La única duda de los 11 sería la de Herrera que tenés o puede haber algún otro más? No, mañana vamos a ver cómo estamos y lo voy a definir mañana. Así que, bueno, eso, recién mañana voy a definir y después vamos a ver cómo completamos, por lo menos vamos a necesitar 3 juveniles para completar los 18. Chacho, van sumado a Hernán Menose. ¿Qué le puede aportar a este jugador a central, a la estructura defensiva? Es un jugador rápido, con altura, tiene buen juego aéreo y a su vez tiene buen pie. Si te lo describo así, me vas a decir que traje un fenómeno. Traje o trajimos un muy buen jugador que creo que se va a adaptar a las características que necesitamos. Es un jugador que ya desde Wander está acostumbrado a intentar jugar o a salir jugando como una premisa y es algo que a nosotros nos gusta y, bueno, puede jugar de los dos lados. O sea, es un jugador importante que nos va a traer soluciones. ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar!